Buenos días hermanos, Dios les bendiga, están escuchando de MAUU Radio, la nueva forma de escuchar radio. Aquí estamos con el diácono Santiago de Las Vegas. ¿Cómo estás diácono? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están por allá? Estamos aquí en la quinta conferencia de la región 7 y están todos cordialmente invitados. Si ven por aquí cerquitas de Billmont, pues ven acá al Convention Center de Billmont, Texas. Ahorita apenas está comenzando, hay de mucha bendición para todas las familias, para toda la renovación carismática. Hermano Diácono, ¿qué les pudiera decir a los hermanos que están escuchando? Sí, mis hermanos, les invitamos a que a través de esta estación de la radio, que ustedes puedan experimentar este fuego que estamos celebrando. Ya que el lema es, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que estuviera ardiendo. El Señor nos ofrece un fuego nuevo, un fuego de amor, un fuego que transforma, para que ustedes, pues, se puedan llenar de este fuego y puedan seguir a esta estación de radio. A ver, mis hermanos, y también recuerden que estamos poniendo unos pedacitos de los temas en YouTube, en Emaú Radio Católica. Ahí pueden exponerlos también unos pedacitos de los temas ahí en YouTube. Gracias, Dios les bendiga, Diácono. Hasta luego, Dios les bendiga y les conceda su paz. Gracias, Dios les bendiga.